Captivadores Hola, que bueno mirarte Desde que te fuiste mi vida es muy triste No puedo olvidarte Dime, haz visito al abuelo Es duro saber que no te voy a ver Porque estás en el cielo Y ojalá que un día te vuelva a ver Ojalá que un día te vuelva a ver Cuando cierro los ojos Me acuerdo de tu cara De tu miedo a estar solo De brillo en tu mirada Me parece increíble Que ya no pueda verte Te voy a extrañar Cuando cierro mis ojos Me acuerdo que decías Que la vida es tan corta Que razón tenías Ven y dame un abrazo Antes de que amanezca Porque voy a despertar Y hasta el cielo Con mucho cariño Para nuestros seres queridos Que algún día Volveremos a vernos Dime 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 Haz visito al abuelo Es duro saber que no te voy a ver Porque estás en el cielo Y ojalá que un día te vuelva a ver Y ojalá que un día te vuelva a ver Cuando cierro los ojos Me acuerdo de tu cara De tu miedo a estar solo Del brillo en tu mirada Me parece increíble Que ya no pueda verte Te voy a extrañar Cuando cierro mis ojos Me acuerdo que decías Que la vida es muy corta Y qué razón tenías Ven y dame un abrazo Antes de que amanezca Porque voy a despertar ¡Gracias! ¡Gracias!